La verdad es que sabíamos que iba a ser muy difícil, en realidad tiene un gran equipo, tiene de perder dos trillos de ascenso, yo creo que rozando ya el larguero, y este año ha hecho un buen equipo también para poder promocionar, y bueno, sabíamos que era un equipo difícil, han sacado equipo de gala, y bueno, nosotros jugamos la vida contra el Mallorca dentro de dos días, dar minutos también a la gente que menos minutos había jugado y contar con la cantera, hacer duplicar al chico con 17 años, el equipo está serio, el equipo está bien, y ha hecho un gran esfuerzo que creo que eso nos va a repensar de cara a un futuro. Sí, era lo que nos queríamos, buscar la prórroga para que nos penalizara de cara al esfuerzo del sábado, pero bueno, nosotros también hemos tenido alguna pasión, la última toma de decisión en el pase, a lo mejor no hemos estado acertados, pero sí que es verdad que el equipo está bien, hemos salido los primeros minutos muy bien, luego la verdad es que la igualdad se ha ido cogiendo más ritmo de partido, y bueno, nosotros hemos venido a jugar nuestro partido, ¿no? Sabíamos cómo tenemos que controlar y repartir los minutos a los jugadores que querían preparar, y hemos venido aquí a las islas para llevarnos las dos victorias, ¿no? Hemos conseguido una, ahora vamos a ver si podemos conseguir con mucho esfuerzo, sabemos que tenemos un Mallorca muy difícil, un líder que solo han cajado cuatro goles, y que bueno, tenemos que estar muy, muy, muy juntitos para no sufrir, y sobre todo para llevarnos los tres puntos para Madrid. Sí, haremos una mini-estad, ¿no? Creo que volver otra vez para Madrid, volver dentro de un día es una tontería, ¿no? Creo que nos va a servir de convivencia también para, dentro del protocolo de COVID, pues para trabajar con los chicos, hablar, y no solamente de este partido, sino de los partidos atrás, y confirmar lo que nosotros queremos, ¿no? que exista la ADN Fulavada, y que volvamos otra vez a coger la senda esa de las sensaciones buenas, ¿no? A la fin. No, 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 nosotros lo que vamos a intentar, a pesar de las bajas importantes que tenemos, que se han quedado en Madrid, pues bueno, vamos a intentar jugar un partido difícil, y vamos a intentar, pues bueno, eso, volver otra vez a esas sensaciones, que es lo primero que tenemos que hacer para pegar el primer paso y poder conseguir los tres.